Tras las denuncias recibidas por el hilo telefónico a la central de Tele3 Noticias, nuestro equipo periodístico se trasladó hasta el distrito de Magdalena de Cao, para constatar la información referida a la tala indiscriminada que se había realizado por personal municipal, en el trayecto de la carretera de Magdalena de Cao hacia el complejo arqueológico El Brujo. Grande fue nuestra sorpresa, al constatar la veracidad de las llamadas telefónicas de la población de Magdalena de Cao, donde se pudo apreciar que no se realizó trabajos de poda, sino una terrible tala de árboles que tan solo tenían cuatro años de haberse sembrado, con el objetivo de mejorar el ornato de esta carretera que conduce hasta el Museo de la Señora de Cao, y por donde transitan todos los días centenares de turistas. Aquí están, efectivamente, ha habido un corte que en algún momento fue recomendado por una sencilla razón. No, estamos haciendo todos los trabajos de prevención del posible fenómeno, el niño, las lluvias intensas que puedan darse en la zona, y toda esta zona del distrito o la ciudad de Magdalena de Cao, tiene el problema de, o está rodeada de acequias, acequias que en este momento, si tú de repente ya has ido a ver, has comprobado que están colmatadas, es decir, están llenas de maleza, de barro y todo lo demás, y mediante un documento o una coordinación que se hizo con la comisión de regantes de este sector, ellos han dispuesto que una maquinaria, una retroexcavadora pueda limpiar esto. Entonces, ante eso nos pidieron a nosotros que hagamos una limpieza de todos los bordos, limpieza, ellos no saben de que ahí pues existían unas plantas, unos arbolitos pequeños, que estaban pues en todo, digamos, su crecimiento, o en todo caso ya con ramas ya prácticamente ya hechas. Entonces, y esto se suma que al personal se le encargó una poda, y el personal por error, o qué sé yo, también se excedió en cortarlo, ¿no? Y las ha dejado prácticamente pues ahí sin ramas, ¿no? Cuando el alcalde toma conocimiento de esto, y yo soy testigo, o soy una de las personas que me llamó inmediatamente para pedirme que paralice la labor que estaban haciendo dos de nuestros trabajadores, ¿no? Que no era la forma como se tenía que hacer, y que es más, también, lógicamente, uno que otro poblador o amigo aledaño había reclamado. Entonces, se paralizó, Kike, inmediatamente esto, porque nuestro trabajo consiste muchas veces en la poda, limpieza, mantenimiento de todos los caminos vecinales, de todas las entradas y salidas de Magdalena. Sin lugar a dudas, un grave error de la gestión del alcalde Edgar Galarreta López, y se espera que en su momento pueda pronunciarse al respecto. Mientras tanto, el responsable del área de servicios públicos, Héctor Bocanegra, admitió el error del personal municipal encargado y pidió disculpas a la población. Ha tenido ahí un exceso por parte de los trabajadores que no han sabido cómo podar o limpiar de la mejor manera los árboles. Y desde ya, yo a nombre del alcalde, porque el alcalde también está preocupado por esta situación, le pide mil, mil disculpas a los vecinos, de parte del gerente y de mi área, que es Servicios Públicos, mil, mil disculpas, justamente estamos por publicar en nuestra página web un comunicado que justamente dice lo que yo acabo de comentarte, ¿no? Y no solamente, mira, estamos limpiando esa zona, estamos limpiando acá la entrada, Cartabio también nos está apoyando por ese lado con maquinaria, porque queremos dar una vista pues mucho más agradable. Tú sabes que los bordos o los costados de los caminos, muchas veces están sucios de la caña que cae de los trailers que transportan. Entonces, ya le hemos limpiado toda esa parte. Si tú te hablas dado cuenta, en estos momentos Magdalena de Caos está trabajando el afirmado de sus calles, ¿no? Con maquinaria del gobierno regional, también la municipalidad está poniendo su parte, lo estamos haciendo en Nazareno, en Moncada, en Salamanca, y ahora estamos aquí también en Magdalena de Caos para mejorar la transitabilidad, los caminos para toda la población. Entonces, eso es lo que ha pasado, Quique. Nuevamente reitero las disculpas, por favor, del caso de la comprensión también. Esto no volverá a suceder, no volverá a suceder acá y esperamos más bien al contrario, ¿no? Ya se está descolmatando la maquinaria. Si tú vas o ya de repente ha sido, Quique, ves que está la maquinaria en la zona, está limpiando ya. Entonces, era una cuestión como contra el tiempo, pero se ha cometido ese error, pero ya no va a volver a suceder. Esperamos también que la Comisión de Usuarios se comprometa con traer un volquete para que todo lo que se está sacando o limpiando de la sequía regadora pueda transportarse y ubicarse en otro lugar. Una vez más, se demuestra en otro distrito de la provincia que existe personal municipal que no tiene conocimiento, experiencia y criterio para realizar trabajos de mantenimiento y poda en árboles de la jurisdicción. Se espera que aprendan de estos errores y puedan compensar con el sembrado de más plantas ante el daño y afectación que causa la pérdida de un árbol al ambiente y a la salud de las personas, teniendo en cuenta su valor frente al cambio climático. ¡Suscríbete al canal!